ocurren en las llamadas burras, que nombre me da feo, que no son otra cosa que camillas especializadas para el alumbramiento pero existen alternativas como estar de pie, sentada, arrodillada o hasta en cuclillas entre otras posiciones para traer un bebé al mundo y para hablarnos un poco más nos acompaña la educadora perinatal Marisa Medina y viniste súper bien acompañada muy bien acompañada de los papás de Alexis Javier ok Alexis Javier, que todavía le falta un poquito para llegar al mundo con el favor de Dios llegará en agosto, ella es paciente del grupo EOC en un Macao y ella va a estar tomando las clases, ella está en Caguas y en un Macao porque ellos están en ambos lugares pero entonces yo me la rapté, porque ella viene para las clases de parto pero le dimos un adelanto para que ellos puedan empezar a practicar porque muchas veces las mamás toman las clases de parto y aun cuando están en la sala de parto preguntan, pero yo me puedo parar, es que yo tengo las correitas puestas a lo mejor no me dejan levantarme y no se dan cuenta que si se ha planificado con su ginecólogo obstetra o han hecho por ejemplo un plan de parto ellas pueden especificar como ellas desean que sea ese nacimiento lo que dijiste está perfecto, la cuclilla, el estar parado, las posiciones, todo eso solo que van a ayudar no solamente al parto sino también que desde ahora ellos vayan visualizando que es la palabra que hemos utilizado mucho en este segmento así que aquí en este momento por ejemplo hay veces que le dicen a la mamá ya a punto de pared es que ese bebé está bien alto, entonces papá puede poner las manos inmediatamente y dejar que mamá cuelgue, cuelga relajada, vuelve y párate y nos vamos a hacer fuerza o sea tú no vas a ponerte en cuclilla sino que vas a descansar en papá y vas a fluir mira cómo va bajando la barriguita y va siendo un espacio mayor en la parte de arriba eso nos hace visualizar cómo va a ser el parto, cómo va a ser entonces el espacio donde va a salir el bebé pero si nos vamos al piso vamos a imaginarnos que mamá ha estado parada mucho tiempo y está cansada y necesita entonces cambiar de posición en ese caso nosotros lo que recomendamos es por ejemplo que estire esa espalda porque la espalda es donde mayor presión hay y mayor dolor así que la mamá va a abrir un poquito las piernas ¿verdad que sí? y papá la va a ayudar a que se anime a levantarse que se utiliza mucho este ejercicio en la yoga para embarazadas y el que no está embarazado también lo puede hacer y es un estiramiento fabuloso pero al levantarse estamos ayudando esos músculos, estamos dándole espacio en la pelvis y miren que linda se ve esa posición pero imaginemos ¿verdad? que esta mamá va a hacer un pujo ¿verdad? y que ya está en el parto una de las posiciones que papá debe de ayudarla es que mamá se quede en esa posición y el pujo no es como muchas veces nos lo indican de que puje como si fuera a ser el número dos no, no, olvídese del número dos por favor el pujo debe ser un momento especial y magnífico por lo tanto mamá puede hacer un ejercicio donde ya va a mover su cuerpo como si fuera un abdominal ¿verdad que sí? al hacer esto mire como el útero entra inmediatamente ayudando a que ese bebé se vaya a posicionar pero si el bebé aún así en los pujos no está funcionando esa posición podemos arrodillarnos suavemente y vamos a imaginarnos que esta es la camilla y entonces en la camilla mamá lo que va a hacer es que va a dejar que papá se arrodille en la misma camilla va a abrazar papá a mamá y mamá a papá y entonces Alexis va a salir bien feliz porque vamos visualizando como el bebé va teniendo un espacio suficiente y en esa cuclilla nos quedamos entonces abajo y en ese momento es que vamos a estar respirando siempre inhalando y exhalando vale la pena recalcar que estos ejercicios se van a hacer siempre y cuando su médico ginecólogo obstetra autorice a que ella pueda hacerlos porque hay embarazos de alto riesgo donde se recomienda por ejemplo un reposo total de la mamá claro y en esos casos no lo podemos hacer el único ejercicio que no está recomendado hacerse es el pujo ajá porque nosotras no debemos pujar en ningún momento antes de los 10 centímetros de igual forma este tipo de ejercicio o movimiento que hacemos con el cuerpo nos va a ayudar también a que tengamos partos no medicalizados porque queremos evitar los medicamentos para el dolor queremos evitar todo lo que es epidural porque hay países que hasta un 80% de las mujeres están pariendo con epidural y no están disfrutando el proceso completo de lo que es el nacimiento de un bebé yo estoy segura que estas recomendaciones han ayudado a muchas personas y fíjense gracias por estar y prestarse para hacer los ejercicios porque cuando uno los observa entiende mejor el proceso y toda la explicación que nos da y felicidades a Sanabria que no sé si vimos las fotos pero ellos estuvieron enseñándonos verdad unas cuantas posiciones así que esa familia que vio haciendo los ejercicios fue Julio César Sanabria y Stephanie teniendo a su querido Rodrigo Ignacio así que muchas bendiciones y felicidades Mucho éxito entonces con este nacimiento cuando llegue el momento